¿Qué tal amigos? Tenemos este router de la marca TP-Link y la intención de adquirirlo fue ampliar el rango de cobertura que tenemos en nuestra conexión de Wi-Fi en la casa. Vamos a destaparlo, configurarlo y comprobar su efectividad. El modelo que tenemos es el famoso Archer C20 o también conocido como el AC750. Y una de sus principales características es que permite conexiones simultáneas a 2.4 y 5 GHz. Vamos a destaparlo. En la caja lo que encontramos es un cable de red, el eliminador de corriente eléctrica que es de 9 V a 0.6 A y por supuesto el router. Físicamente no es muy grande, tiene un peso aproximado de 270 gramos, medidas de 23 cm x 15 cm y un grosor de 3 cm. Tiene 3 antenas de 20 cm de longitud cada una que emiten la señal de manera omnidireccional y son articuladas. Cuenta con 4 puertos de Ethernet, uno más para entrada de Internet, botón de encendido y el puerto de alimentación eléctrica. Las velocidades inalámbricas máximas son de 433 Mbps sobre la banda de 5 GHz y 300 Mbps sobre la banda de 2.4 GHz. Es completamente administrable por lo que podemos configurar que las tareas simples como emails y navegar se hagan sobre la red de 2.5 GHz y los juegos en línea o las películas por streaming sean procesadas por la banda de 5 GHz todo al mismo tiempo. Otras funciones interesantes que tiene es que podemos generar una red adicional para invitados, control parental para evitar ingresar a ciertas páginas y tiene 3 modos de operación como router, punto de acceso y repetidor. Ahora lo voy a configurar en el modo más sencillo, que se comporte como un router, es decir generar una nueva red. Vamos a conectarlo a la corriente eléctrica. Se va a encender este LED en color naranja y lo podemos utilizar hasta que esté completamente en color verde. Voy a configurar el modo repetidor y esto quiere decir que el router se conectará directamente al modem de mi proveedor de internet, se conectará inalámbricamente y generará una nueva zona de cobertura de internet, ya sea con el mismo nombre del modem original o con una nueva red. Veamos cómo hacer esto. Vamos a configurarlo, voy a conectarlo a la corriente eléctrica. Lo pongo aquí. Y lo enciendo. Van a encender los LEDs y tarda aproximadamente entre un minuto y minuto y medio en arrancar completamente. Lo que tenemos que hacer es buscar las redes que está generando el router. Vamos a buscarlas, deben de empezar con TP-Link. Otras redes. Listo, aquí las tenemos, TP-Link 2A y en 5 GHz también. Me voy a meter a la de 2.4. Necesitamos colocar una contraseña. Esa contraseña la encontramos debajo del router. La tengo por acá copiada, es esta. Copiar. La voy a pegar aquí. Conectamos. Listo, ya estamos conectados en la red que está generando el router. Y necesitamos conectarnos a su IP para poder configurarlo. 192.168.0.1 es por default. Y necesitamos generar una contraseña de administración. Le voy a poner admin10. Listo, tenemos todo este menú. Vamos a hacer una, a cambiar de operación. Le vamos a poner extensor de rango, que es lo mismo repetidor. Guardamos, le damos ok. Y se va a tardar un poquito hasta que la barrita llegue a 100. Es normal que se desconecte la página porque el router se reinició. Necesitamos buscar nuevamente la red. La de TP-Link. Colocamos la contraseña que viene debajo del router. Nos conectamos. Nos vamos a la IP. Metemos la contraseña de administración del router. Que pusimos admin10. Iniciamos. Y como pueden observar, tenemos un menú más corto. Puesto que él nada más está enfocado a la parte de repetidor. Vamos a hacer una configuración rápida. Le damos en siguiente. Extensor de rango repetidor siguiente. Va a mostrarnos todas las redes. Y debemos escoger la que queremos repetir o la que queremos expandir su rango. En este caso es la de Total Play BA. Es recomendable que tenga un valor de 65 o arriba de potencia para poder repetirla bien. Le damos en siguiente. Escogemos también que queremos repetir la de 5G. La misma red pero en 5G. Siguiente. Tenemos aquí las redes generadas de nuestro modem. De nuestro proveedor de internet. Total Play. Esta. Tenemos la 5G. Necesitamos colocar la contraseña de ese modem. Vamos a colocar la contraseña. Control C. Control V. Es la misma para los dos. Y aquí algo importante. Si yo le pongo copiar desde la raíz AP. Esto quiere decir que voy a generar una red global. Es la misma red que tengo en el modem original. Es la misma red que voy a ver donde coloque el router. Eso quiere decir no tengo que hacer el cambio de red. En este caso para fines demostrativos voy a hacer ese cambio. Que la red del modem original sea uno. Y la red que está generando el router sea otra diferente. Pero es una extensión de la red de abajo. Voy a quitar este botón. Voy a ponerle en personalizar. Y le voy a poner unboxing 2.4. Y a la de 5 GHz le voy a poner unboxing 5.0. Y nos vamos a revisar. Habilitar. Estamos en la región México. Todo igual. Le damos en siguiente. DHCP. Le damos en siguiente. Nos dice que felicitaciones. Y ahora le damos en finalizar. Va a tardar un poquito. Y hasta que veamos la página en blanco. Es que ya terminó la configuración. Ahora busquemos las redes que está generando el router. Que es la de unboxing 2.4. Y la de 5 GHz. Que creo que me equivoqué. Le puse 2.5. Veamos. Y unboxing 2.5. Y la de 5 GHz. Me voy a conectar a esta. Debemos de colocar la contraseña que tenemos en nuestro modem original. Lo colocamos. Y le damos conectarnos. Ya estamos en la de 2.4. Le voy a dar. Vamos a ver si ya tenemos internet. Listo. Ya tenemos internet. Y ahora vamos a ver si la red de 5 GHz. Ya tiene internet. Colocamos la contraseña del modem original. Estamos en la de 5 GHz. Y comprobemos si tenemos internet. Y ya tenemos internet en otra zona de la casa. Hasta aquí el video. Si tienes alguna duda para configurar tu router. Ya sabes que nos puedes escribir en los comentarios. O directamente en nuestras redes sociales. Regálanos un like si te gustó. Suscríbete al canal. Y nos vemos en el siguiente destape. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!